Seguimos con el Partido Popular. La diputada nacional por el PP, Carmen Quintanilla, ha visitado la sede del partido este viernes para analizar la situación por la que está atravesando España con Cataluña como eje fundamental para las decisiones políticas del partido. Carmen Quintanilla, como les decimos, ha comparecido en Puerto Llano. Para Quintanilla, el tema catalán está permitiendo el presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, reforzar su imagen frente a la sociedad española como un hombre que respeta la ley y los valores de la Constitución española. El presidente Rajoy se ha ganado la confianza de toda la sociedad española. El presidente Rajoy se ha ganado el respeto de toda la sociedad española por su larga trayectoria, por su largo compromiso en defensa. En defensa de la Constitución, en defensa de las libertades y en defensa de la integridad de nuestro país. Ha tildado este conflicto como el más grave que ha atravesado la democracia en España bajo el actual Estado de Derecho. Yo recuerdo en aquel verano del 2012, todos los medios de comunicación pedían que el presidente del Gobierno pidiera el rescate económico a Europa en un momento de quiebra económica de la sociedad española. El presidente Rajoy... Frente a la oposición del Partido Popular ha criticado que el vicepresidente de Castilla y La Mancha, García Molina, se haya reunido con aquellos que ha dicho están quebrantando las leyes con el beneplácito del presidente socialista García Page. Enfrente tenemos a un presidente que es incapaz de tomar la decisión de cesar a su vicepresidente del Gobierno, al podemita García Molina y a la consejera que le acompaña. Quintanilla ha pedido tranquilidad y serenidad al pueblo español para abordar esta situación desde la seguridad de que se va a respetar la ley. En estos momentos mandemos un mensaje de serenidad, de tranquilidad, de sosiego a toda la sociedad española. En otro orden de cosas, la diputada nacional ha adelantado fechas para la reunión que los militantes del partido en Puerto Llano han pedido en la ciudad minera para cambiar la estructura del partido que entienden no está funcionando.